En la actualidad, trabajar desde casa se ha convertido en una opción muy popular para muchas personas que buscan ganar dinero extra. Ya sea que necesites ingresos adicionales para complementar tu salario o simplemente desees tener más flexibilidad en tu horario, existen diversas formas de generar ingresos desde la comodidad de tu hogar. A continuación, te presentamos algunas ideas para ganar dinero extra trabajando desde casa. Freelancer. Si tienes habilidades en diseño gráfico, redacción, traducción, programación, marketing digital u otras áreas, puedes ofrecer tus servicios como freelancer. Existen plataformas en línea como Upwork, Freelancer o Fiverr donde puedes encontrar clientes y trabajar en proyectos de forma remota. Venta de productos en línea. Si tienes habilidades para crear productos artesanales, como joyería, ropa, accesorios o productos de belleza, puedes venderlos a través de plataformas como ITS o incluso crear tu propia tienda en línea. También puedes considerar la venta de productos a través de Dropshipping, donde no necesitas tener inventario propio, sino que trabajas con proveedores que se encargan del envío directo al cliente. Tutorías en línea. Si tienes conocimientos en alguna materia específica, puedes ofrecer tutorías en línea. Puedes enseñar idiomas, matemáticas, música, programación, entre otros. Plataformas como Prepli o Verbling te permiten conectarte con estudiantes de todo el mundo y ofrecer tus servicios de forma remota. Creación de contenido en línea. Si te apasiona escribir, crear vídeos o podcasts, puedes generar ingresos a través de la creación de contenido en línea. Puedes monetizar tu blog o canal de YouTube a través de publicidad, patrocinios o incluso ofrecer contenido exclusivo a través de plataformas de membresía como Patreon. Servicios de consultoría. Si tienes experiencia en un campo específico, como finanzas, marketing, recursos humanos o desarrollo personal, puedes ofrecer servicios de consultoría desde casa. Puedes trabajar con clientes de forma remota, brindando asesoramiento y soluciones a sus necesidades. Puedes trabajar con clientes de confianza y soluciones a su $1.1 y a $1.1 y a $1.1 y a $1.3.1 y a $1.1 y a $1.2 y a $1.1 y a $4.1 por el ambiente. Gracias.